Vamos a ir con el alcalde del Cusco, el señor Luis Beltrán Pantoja, para que nos cuente un poco todas las gestiones que se están haciendo debido a esta situación que es bastante crítica y que genera gravísimos daños a la región, millonarios, y no solamente eso, sino también a un tema de la imagen país, justo ahora cuando se está promocionando en el mundo entero la avenida a nuestro país. Señor Beltrán, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pilar, muy buenas tardes, reciban un abrazo grande desde la imperial ciudad de los Incas. Bueno, hay preocupación, hay preocupación por lo que está ocurriendo, los protestantes dicen que van a radicalizar sus medidas de fuerza, ¿qué acciones se van a adoptar? ¿Ha podido conversar con alguien del gobierno de la presidenta Dina Bolvarte? Primero que estamos conscientes del daño que se está ocasionando al turismo, nosotros, sobre todo el que habla, como alcalde del Cusco, hace todos los esfuerzos para reactivar el turismo, para reactivar la economía, para generar mayor empleo, y lamentablemente no vemos con esta situación. Por ejemplo, hemos hecho el lanzamiento de la fiesta del Cusco hace poco en la planada del Coricancha. Vamos a hacer el lanzamiento de la fiesta del Cusco el 15 de febrero en la Huaca Puyana, en la capital de la República, y el 15 de marzo estaríamos haciendo lo propio también en Miami. Pero todo lo que están haciendo ustedes se borra en segundos por estas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo. Efectivamente, esto le hace mucho daño, sobre todo a los turistas, a la reactivación del turismo. Y lamentablemente, como acaban de decir, Perú Rey ha suspendido las operaciones en la ruta hacia Machu Picchu, y también en la ruta en el tramo Yantaitambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica. Y también, pues, lo calil trasandino también ha suspendido su servicio. Por lo tanto, en estos momentos, los turistas están prácticamente parados en Machu Picchu. Eso ayer lo comentábamos, señor alcalde. Presentábamos anoche imágenes que nuestro corresponsal nos enviaba en vivo sobre la situación. Y hasta tarde noche, las protestas continuaban y se estaba informando que muchos turistas habían quedado parados en Machu Picchu. ¿Qué hacer? Allá están pidiendo la renuncia de la ministra. Aquí en el Congreso, su interpelación. ¿Usted ha logrado reunirse con alguien del gobierno, con la ministra, con el premier, con alguien? ¿Cuál va a ser la salida? Ya son varios días que estamos en lo mismo. Estamos pidiendo una reunión con la ministra. Vamos a tener una reunión posiblemente con ella. Pero lo que tiene que quedar claro también es que se está distorsionando la información. ¿En qué sentido? En el sentido de que Machu Picchu se va a vender y eso es falso totalmente. Ayer se ha señalado, no se va a privatizar. Se hace creer que Machu Picchu está en venta, que se va a privatizar. Y eso, Pilar, no se ajusta a la verdad. Machu Picchu, patrimonio de la humanidad, está declarado por la UNESCO. Y no existe ninguna posibilidad de eso. Menos nosotros lo vamos a permitir. Pero lamentablemente hay una información distorsionada. Que no se ajusta a la verdad y que se confunde a parte de la población. ¿Qué intereses habría? Lamentablemente hay otros actores que no les interesa el desarrollo de nuestro pueblo y le están haciendo mucho daño. Ahí una privatización no hay. ¿Qué intereses detrás habría subalternos para generar esta falsa información en el sentido de que la idea es vender a Machu Picchu? ¿Quiénes están detrás de esta distorsión? Yo creo que hay diversos actores. Uno de ellos, inclusive, hay notas donde dicen que podrían estar algunas agrupaciones políticas también. Pero lo cierto es, lo cierto es, señores, que por la tercerización de los boletos, que quizás no está funcionando también bien. Eso también tienen que ser conscientes en el Ejecutivo. Porque si hay alguna falla en la venta de boletos virtuales a través del aplicativo, tendrían que corregirlo también. ¿Usted está de acuerdo? Porque es por ese motivo, básicamente. ¿Usted está de acuerdo con lo que se ha hecho con JoinAS? Pero no, de ninguna manera se justifica estos actos que perjudican a los turistas, que nada tienen que ver en ese tema. Y para ir concluyendo la entrevista, bueno, seguramente en las próximas horas se va a poder reunir con la ministra de Cultura. ¿Ustedes están de acuerdo con estas gestiones que se han hecho, con este acuerdo con JoinAS, con esta plataforma para la venta de los tickets? Nosotros estamos de acuerdo con la modernización, con la claridad y con la transparencia. No estamos a favor de JoinAS. Simplemente queremos que sea claro el proceso. Y si está fallando, tienen que tomar las medidas del caso. Porque efectivamente también hay una información que con la plataforma que tenían de la DDC, hay un desbalance. No cuadran los números. La cantidad de boletos que se venden con los que entraban no está bien tampoco. Hay millones que se han perdido. Y se vende a la Contraloría General de la República. Claro. ¿Y dónde se han ido esos millones? Dice que hay ocho millones que no se sabe de dónde se han ido. No, no. Entonces, queremos que se clarifique ese tema. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor de JoinAS. Estamos a favor de la claridad y de la transparencia. Nada más. Queremos que se aclare todo ese tema. Y si está fallando en estos momentos, JoinAS, si está fallando ese aplicativo, serán las que intervenga la Contraloría y si está fallando, pues que se resuelva. Claro. No estamos a favor de ello. Estamos a favor de la reactivación de la economía y del turismo. Y esos hechos nos hacen daño. Definitivamente. Que la Cámara del Cusco hace tanto esfuerzo. Definitivamente. Tanto esfuerzo por reactivar la economía y eso nos hace mucho daño. Todas las campañas que se están haciendo. Ahora estaba la Feria de Madrid, donde se ha lanzado desde PROM Perú, la campaña Perú guau y de guau no tiene nada. Porque miren ustedes lo que está ocurriendo en el Cusco y es muy lamentable. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo, se pueda clarificar la situación y ver qué es lo que va a ocurrir. Porque lamentablemente estamos viendo lo que ocurre hasta esta hora, donde se han tenido que suspender las operaciones ferroviarias. Gracias, señor alcalde. Pilar, invocamos al diálogo, invocamos a la paz y sobre todo que piensen en los turistas, que ellos no tienen que pagar estos hechos lamentables y penosos que nos hacen mucho daño. Ojalá Dios quiera que se resuelva la verdad ese tema. Y nosotros vamos a seguir con esto de reactivar la economía y el turismo. Y el próximo año haremos el lanzamiento de la fiesta del Cusco en Madrid, en el evento de la Feria Internacional del Turismo. Muchísimas gracias por la entrevista. Y que le pido también a los operadores que por favor no perjudiquen a los turistas. Muchísimas gracias. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y a la expectativa estamos, ¿no? Estamos a la expectativa entonces de la posible reunión que sostenga el alcalde del Cusco con la ministra de Cultura. Ojalá, ojalá que sea en el transcurso de la tarde porque la situación de emergencia lo amerita.